El 22 Ayuntamiento de Mexicali, a través de IMDECUF, convocó y avaló el Torneo Municipal de Luchas Asociadas en busca de la fase estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2019. En el evento participaron 23 luchadores. Los ganadores del torneo representarán a Mexicali en el torneo estatal a celebrarse en febrero próximo de la ciudad de Tijuana. Los grupos de luchadores cachanillas serán dirigidos por los entrenadores Cristóbal Fraga y Karian Andrade del programa de lucha libre del INDE. Si deseas saber más sobre los próximos eventos deportivos y competencias en la ciudad y el valle, síguenos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y YouTube. Estas fueron las breves deportivas de IMDECUF. Gracias por ver este video. Gracias.